Música Érase una vez que se era en una entrañal de tierra, entre valles y viñedos, una pequeña aldea que se llamaba Albaida. Todos sus habitantes eran muy felices. Cultivaban sus huertos de sol a sol y cuidaban de sus animales y de sus flores. Y recibían visitas de sus allegados de las otras aldeas, los cuales les honraban con suculentas viandas y presentes. La vida transcurría con normalidad hasta que de la lejana Asia Oriental despegó un temible y despiadado dragón que comenzó a azucar los cielos con su vuelo, sembrando temor y miedo allá por donde pasaba. Tras cruzar los montes uvares llegó hasta nuestro continente descargando una furia jamás antes vista. Tan fue el temor que infundó el dragón que sus habitantes de Albaida tuvieron que abandonar sus quehaceres y recluirse en casa para protegerse. Semanas más tarde y tras comprobar que el dragón atacaba sin piedad, los guardianes de todas las aldeas comenzaron a elaborar sus elementos de defensa. Fabricaron armaduras, cascos, espadas y todo ello para protegerse de la furia del dragón. Los ataques de la bestia fueron tan virulentos que aun con defensas el daño fue irreparable. Los guardianes batallaron incansablemente para proteger la aldea, pero muchos sufrieron terribles consecuencias. Con la llegada del buen tiempo y la mejora en los sistemas de defensa, el dragón mermó su fuerza y dio un pequeño respiro. Tímidamente los lugareños comenzaron a retomar sus costumbres y sus rutinas. Y las puertas de la aldea se reabrieron para que pudieran reunirse con sus seres queridos, lo que comenzó a devolver el júbilo al pueblo. Esta alegría hizo que los aldeanos vieran cada vez más lejos al dragón, a pesar de que éste seguía acechando. Los malos presagios se cumplieron y el dragón volvió a atacar de nuevo, provocando frustración, desolación y abatimiento. Nuevamente, y tras una atroz batalla, la bestia se alejó y los aldeanos volvieron a recordar tiempos mejores. No sin antes sufrir las consecuencias de la lucha. Con la llegada de la Navidad y para no cometer errores de tiempos pasados, todos los habitantes de la aldea apelaron a la cautela y prudencia de cada uno, para evitar que el dragón atacara de nuevo. Queridas familias, seguiremos luchando por los aldeanos, los más valientes, por vosotros, los más pacientes de la aldea, y por nosotros, los gordianes, que seguiremos velando por el bienestar de todos para mantener al dragón lejos de aquí. ¡Vamos al dragón! ¡Vamos al dragón!